El principal desafío del voto electrónico pasa por garantizar la legitimidad del sistema, sea en Salta, sea en la Ciudad de Buenos Aires, a través de que los partidos políticos crean en el sistema de voto electrónico. Y cómo se cree si pueden revisar a fondo todo lo que quieran sobre ese sistema, sea sobre el código fuente, sea sobre el hardware de las máquinas, sea sobre todo el proceso electoral que involucra el voto electrónico. Ningún sistema electoral es bueno o malo en sí mismo. Algunos sistemas tienen más fortalezas que otros y otros tienen debilidades, pero todos los sistemas electorales hay que controlarlos, todos los sistemas de votación hay que controlarlos lo más que se puede. Indudablemente el proceso de la Ciudad de Buenos Aires es un proceso que tiene debilidades dado la rapidez con la que se lo buscó aplicar. En Salta ha llevado varios procesos impulsarlo, pero es un sistema que nosotros en la práctica no lo vimos funcionando mal. En Salta funcionó bastante bien y la gente cree en el sistema, por lo menos los partidos de oposición que perdieron, hicieron algunas denuncias al respecto, ninguna demasiado contundente. En Ciudad de Buenos Aires lo que se necesita seguramente es más tiempo, pero muy importante que los partidos políticos crean y para que los partidos políticos crean hay que abrirle la mayor cantidad de oportunidades para que controlen que lo que va a votar el ciudadano es lo que se ve reflejado finalmente en las urnas. Los pros del sistema de voto electrónico tienen que ver que no hay más boletas en los lugares de votación, la típica cantidad de boletas por cada partido, por cada candidato, con lo cual el ciudadano va a encontrarse sí o sí con la boleta, no le va a faltar. El escrutinio principalmente en cuanto a que el acta, estos graves problemas que vimos en la confección de actas que se vieron en Santa Fe, en este caso no los va a ver porque la máquina los produce a partir de la carga de las boletas al final durante el escrutinio. Pero sí tiene una parte negativa que es que hay una tecnología en el medio en la cual el ciudadano y los partidos políticos desconocen verdaderamente. Y este desconocimiento lleva a generar dudas, por eso decimos lo importante de poder verificar efectivamente el código fuente, más allá de que el sistema tiene grandes fortalezas en cuanto a que antes de imprimir la boleta el ciudadano ve su voto, después de que le imprime lo puede volver a contar y si el presidente de mesa, aparte de contar en la máquina, muestra el resultado impreso en papel, tiene ciertas garantías. La mayor debilidad es que hay un medio electrónico en el medio que genera cierta desconfianza, real o no, pero hay algunos fallos alrededor del mundo que dicen que el ciudadano debe poder controlar absolutamente todos los pasos del sistema de votación. Ningún sistema es perfecto y estamos equivocados si buscamos el sistema perfecto en materia de votación. El control ante todo es la premisa de todos los sistemas. La verdad que es una discusión que se tendrá que dar, a mí me parece que está un poco, ya estuvo Salta, está Ciudad de Buenos Aires, algunas ciudades de Córdoba, se está pensando en La Rioja y en el Chaco. Me parece que es una discusión que hay que dar, boleta electrónica, boleta única, posiblemente también es otra alternativa, la que se utilizó en Santa Fe con cierto éxito. La verdad que esa discusión la tienen que dar los parlamentarios, pero lo principal del voto electrónico, de la boleta única, de la papeleta, es qué problema viene a solucionar el sistema. Si nosotros no identificamos un problema, no podemos identificar la mejor solución. ¡Gracias!